Bajo la luz, en la oscuridad Oigo tu voz, dime dónde estás Ven hacia mí, tenemos que hablar Chica que paras el tiempo con solo mirar Nadie me da lo que tú me das Nadie me ve como tú Embrujame, no puedo esperar Embrujame, te quiero besar Dentro de mí, ya nada es igual Mi corazón, embrujado está Óyeme bien, tienes que escuchar Tus brazos derriten el hielo de mi soledad Nadie me da lo que tú me das Nadie me ve como tú Embrujame, no puedo esperar No, no, embrujame Quiero besar Embrujame, no puedo esperar Puedo esperar Embrujame, solo una vez más Nada más, nada más, nada más Esperar, esperar, esperar Nada más, nada más 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 Nada más, nada más